vamos a preparar la mente para recibir las bendiciones de dios prepárate que vas a poder recibir esas cosas maravillosas que el señor quiere darte porque tú lo mereces porque eres su hijo así que vas a comenzar a hablar con él lo primero es que vas a decirle al señor lo que tú necesitas lograr que es eso que tanto desea tu corazón ahora comienza prométele al señor qué cambios vas a hacer en tu vida de ahora en adelante para que él te ayude a cumplir esos anhelos de tu corazón dile que vas a usar las bendiciones en cosas que vayan acordes a su santa voluntad no le vayas a prometer cosas que no estás dispuesto a cumplirle recuerda que no le puedes fallar al semi ahora vas a decirle a quién o a quienes vas a bendecir con eso tan maravilloso que él te regalará a ti hazle promesas de corazón en este momento recuerda que estamos para ayudarnos los unos a los otros vas a decirle señor estoy aquí frente a ti para comprometerme a dar un salto cuántico en mi vida señor estoy listo para dar todo de mí diariamente hasta cumplir cada uno de mis sueños estoy aquí para prometerte que lucharé incansablemente día a día para ser un testimonio de fe y le voy a mostrar al mundo que de tu mano todo es posible te prometo con todo mi corazón señor que no dejaré que nada ni nadie me detenga en mi camino hacia el éxito no me dejaré contaminar de malas energías de malas palabras de malos actos de seres humanos que quieran ser usados para entorpecer mi propósito en la vida tampoco permitiré que el enemigo cambie mi corazón y mis buenas intenciones mi vida sólo te pertenece a no te voy a fallar yo soy imparable de tu mano señor soy invencible intocable e invisible para la maldad nadie podrá oponerse y entorpecer mi éxito a partir de hoy señor declaro felicidad en mi vida soy muy positivo soy muy comprensivo soy muy amoroso mi energía siempre está arriba cada día tengo más fe y ante cualquier adversidad sólo me lleno de más fe señor ayúdame padre a ser imparable a ser intocable e invisible para la gente mala soy tu hijo y puedo gozar de todas las bendiciones del cielo sólo llega paz a mi vida abundancia y prosperidad mi vida está llena de muchas bendiciones diariamente nací nací para ayudar nací para bendecir nací para ser un ejemplo para el mundo mi vida está llena de sorpresas maravillosas diariamente tú cada día me das regalos sorprendentes disfruto de buena salud de una familia hermosa maravillosa somos unidos mis negocios cada día son más prósperos y bendecidos por ti padre a mi vida sólo se acercan personas buenas para ayudar para apoyar para sumar para traer más bendiciones mi vida es hermosa toda la gente mala se aleja y no pueden hacerme daño pues tú señor no se los permites soy un verdadero guerrero del cielo nací para triunfar dilo con fuerza nací para ganar no se acercan personas